Marineros, marinero, acentúarca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marineros, marinero, acentúarca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, dejad el llanco esta noche, mi niño está por llegar, caminante sin hogar. Ven a mi casa esta noche, mañana a Dios dirá, caminante, caminante, dejad la cuarta llena, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra. Marineros, marinero, acentúarca un altar, recaló, recaló contigo, porque llegó Navidad. Marineros, marinero, acentúarca un altar, recaló, 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 recaló. Ven conmigo, porque llegó Navidad. Gracias.